Tienes la hueá pegada al lado de mi auto Ponte la mascarilla, aguanta a un metro vos Bueno si tengo la mascarilla puesta Agradezco No te pego weón Gracias que estas adentro del auto Tu me venia a decir ese weón Que se cree este culiao Que me viene a decir esa weá Viejito que te crei Oye amiguito Que te crei Que venia a poner el auto encima Y me echar la guilla y despues te venia a esconder Bájate po weón Estas con la tonterita Vamos a bajar a pegar Te tirita la pena y no te la veo No te la veo weón No te la veo Este culiao cree que me tirita la pera weón Viejito que paso? No te voy a bajar a pegar? No te voy a bajar a pegar? No no no, bájalo a pegar Que pera weón Vamos a buscar el tonto goma Está escondido detras de la mascarilla Aquí te estoy esperando Te estoy esperando Ahí quedaste Este weón que se que? Vamos a buscar el tonto goma Estos weónes creen que me dan miedo Oye que te crei que venia a pegarle el auto weón Que te pasa? Estaba recién hablando con los carabineros weón No me cuesta no estarlos llamando weón Oye no no, bájame el videocito compadre Bájame el videocito que te crei weón Tenis lleno de tomate la weón Que te crei weón? Viejo no me vamos a ver Oye, cucha a tu madre Cucha a tu madre Te vi weón Que le andes pegando el auto? Que le pegue a la propiedad? Tengo acá Ya que? Cagaste, cagaste Que es lo que te crei que venia a tener un escupo del auto weón? Seguro estas infectada weón Seguro tenias a cochinada weón Andes con la cochinada No si no me importa Oye, me apretaste la mano? La mano? La mano? No estoy ni ahí con la cuarentena No me importa la cuarentena weón Seguro con che Carateca weón Cheto weón Te estoy viendo weón Te estoy viendo weón Te estoy viendo weón Oye, sale Oye, mirete weón Sale Ya weón A ver que soy tan choro Soy tan choro Sale weón Bájate Bájate cobarde Adentro del auto soy choro No, no, no 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!